¡Música! Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar logré abrazar al mundo todo y más, mil sueños más viví a mi modo ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir Si hay que pasar Nada de qué Sin entregar Todo lo vi Porque viví A mi manera ¡Apreta los puños! ¡Patricia, que anota! ¡Sí, Patriz! ¡Qué apertura rápida, su señor! ¡Buenas noches, Colón! ¿Cómo están todos? ¡Qué divino! Está acá, divino Bueno Buenas noches, Roque No, no No sé qué vamos a hacer No, no, muy difícil Es muy cruel eso Esto es muy cruel Muy difícil Pero cantás excelente, Roque Cantás excelente Tenés una afinación excelente Un caudal excelente Y una interpretación Muy buena Así que te felicito No puedo decir más nada